Mmm. 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 No. No. Definitivamente no somos buenos para cantar y aunque me gustaría decirte que este ritual va a traerte clientes para tu negocio como moscas, temo decirte que eso no va a ser así. Me da mucho gusto que te desencontrar con este video porque vamos a hacer cosas muy interesantes. Vamos a tomar un negocio real con clientes reales y vamos a crear una página de Facebook. Vamos a traer nuevos clientes para así revivir este negocio. Todo esto en tiempo real. Quédate conmigo. Esto es Aipen. Do it creative. Lo primero que haremos es analizar nuestra situación. El negocio que tenemos es un restaurante de comida china y ya lleva varios años en el mercado. Afortunadamente, tiene sus buenos clientes y por muy extraño que parezca, no ha migrado a digital. Bueno, un poquito. Estamos en Google Maps. Lo bueno de tener un negocio aclientado es que tendremos un flujo de efectivo mucho más rápido y eso obviamente nos vendrá genial. Además, con estas nuevas medidas de sanidad, la migración a digital será mucho más efectiva y como dije antes, mucho más rápida. Señores, esto es una buena oportunidad para hacer crecer sus negocios. Ya les había dicho que tenemos que migrar a digital, pero nadie me hizo caso. Antes de siquiera tocar una tecla, vamos a definir nuestro objetivo SMART para nuestra estrategia. Si no sabes cómo definir un objetivo SMART, aquí te dejo un video. Hablamos con nuestros amigos de Shanghai y nos dijeron que en promedio al día están teniendo 10 clientes. Así que cuando hablamos de atraer clientes, en realidad estamos pensando en dinero. Por lo que nuestro objetivo estará centrado en aumentar las ventas. Que quede aquí pactado. Vamos a aumentar en un 50% más las ventas antes del 31 de agosto del 2020. Conseguir nuevos clientes no siempre es fácil. De hecho, es un trabajo difícil. Así que no es una solución en la mayoría de los casos. Si tuviéramos una base de datos de nuestros amigos de Shanghai, podremos ver qué clientes son los que son más habituales. Y así hacer que compren más o que tengan una venta más recurrente. Pero haremos el trabajo difícil aquí. Así que Josefo, Alexis, acompáñame a la computadora. Bien, pues ahora nos vamos a ir a Facebook para que veamos cómo funciona todo esto. Y lo primero que haremos es hacer un pequeño benchmark acerca de los negocios que posiblemente puedan estar o son competidores y puedan estar aquí en esta red. Vamos a hacer un benchmark en Facebook. A pesar de que nos entraremos más en Facebook, será importante que chequemos todos estos canales para ver qué es lo que están haciendo nuestros competidores. Y cómo es que podemos sacar ventaja de las actividades que ellos están realizando. Y si podemos optimizar o mejorar alguno de esos contenidos o herramientas que estén haciendo estos competidores. Para definir el nombre de nuestra página, nos ayudaremos del SEO. No se preocupen si no saben qué es el SEO. Básicamente es la optimización de los buscadores. Y hay gente, bueno, usualmente nosotros cuando buscamos algo en internet tenemos términos de búsqueda en comunes. Es decir, con muchas personas buscan una sola cosa de la misma forma. Así que nos apoyaremos del equipo de Aipen para que nos den alguna perspectiva sobre cómo buscarían a nuestros amigos de Shanghái. ¿Algunas ideas? Yo como restaurante de comida china. Comida china a tu lugar. Ya tenemos dos buenas opciones. Vamos a trabajar en ello. Ya que tenemos esta información que nos ha brindado el equipo, podemos poner y vamos a investigar qué nos sale. Si ponemos comida china. Bueno, aquí vemos que hay comida china a domicilio, comida china a recetas. Está súper bien. Lo vamos a poner en Toluca. Toluca. Entonces vamos a abrir una nueva pestaña. New tab. A ver qué nos despliega. Nos vamos a ir a páginas. Que son los que nos interesan. Y enseguida tenemos estos competidores, como vemos. Vamos a abrir comida china list. Voy a ver qué está haciendo. Este otro competidor. Y estos tres. Como vemos, aquí el SEO no nos vamos a meter tanto en eso. Pero básicamente es que si nosotros podemos optimizar los resultados de búsqueda en función a esta palabra clave que es comida china en Toluca. Quiere decir que muchas personas están buscando esta palabra. Pero como vemos, no hay ningún competidor que esté compitiendo por esa palabra. Entonces nosotros podemos aprovecharnos de eso. Esto ya nos da un claro indicador. Aquí hay bastantes oportunidades. Vamos a ver esto de comida china. Vamos a intentar con otra palabra. Comida china. Otra localidad que tenemos es Metepec. Que está cerca de acá. De Toluca, donde se encuentra Shanghái. Entonces podremos ver qué páginas hay aquí. También nos vuelve a salir. Buffet comida chinaliz. Food Thai comida tailandesa. Vamos a ver qué onda con esto. Comida chinas américas. También, ¿por qué no? Y perfecto. Para ello nos vamos a apoyar de una tabla de toda la información que tengamos. Yo le he puesto la tabla en Excel de la hoja de contenido del conocimiento. Y aquí vamos a meter todas las cosas que nos parezcan interesantes para sacarle el máximo de provecho. Antes de que creemos nuestra página de Facebook. Vamos a investigar un poco más de esto. Comida china-liz. Comida china-liz. Vemos que hay un mensaje automático aquí. Tiene servicio de domicilio. Dónde está ubicado. Cuáles son los costos. Dónde trabajan. Entonces vamos a poner esto en nuestra hoja. Vamos a poner aquí competidor. Competidor. Vamos a poner comida. Comida china-liz. Y vemos que tiene un chat automatizado. Yo creo que esto de servicio de domicilio está muy bueno. Bueno, este chat está bien que esté optimizado aquí. Vamos a verlo. Comida china-liz. Tiene un chat automatizado. ¿Qué más? Vemos que aquí tienen todo. Esta página fue creada desde el 2011. Entonces ya llevan un rato trabajando con su página. Pero vamos a ver qué más tienen ellos. Tienen aquí los horarios que están súper bien establecidos. Dice qué es el estado de chino, buffet. Número de teléfono. Realmente te doy esto. Los datos están muy bien. Tenemos que tener muy bien los datos actualizados en nuestro negocio para que el cliente pueda tener toda la información y que no tenga que estar buscando. Entre más fácil le podamos proporcionar esa información, es mucho más sencillo para ellos. de poder tener un contacto atractivo y más que nada fácil con nosotros. Vamos a poner que aquí cuentan con descripción. Etcétera. Tienen 1.319 personas en esto. Y entonces ya tienen un público. Creo que es considerable. El cover está bien. La imagen del logo puede mejorar. Esto también es muy mejorable. Vamos a poner que mejoras. Vamos a poner aquí mejoras. Podemos mejorar el logo. Y cover o la portada. Vamos a ver la información que tienen. Lo mismo, sustituido. Mira, aquí dicen que pueden pagar con tarjeta. Está estupendo. Tienen su correo. Aunque ese correo no es profesional, bueno, da una certeza de que puedes contactarlos. Entonces es súper importante eso. Su ubicación, desconozco si está bien, pero eso también hay que checar que esté súper bien. Descripción. Restaurante, buffet, comida, chin, la list. Ya contamos con servicio a domicilio en Uber Eats. Esto está bien. Tiene que ser algo súper corto. La descripción tiene que ser súper corta, pero también llamativa. Entonces tenemos que tener una descripción. Y opiniones. Las opiniones van a ser muy importantes para nosotros porque el cliente, como es un negocio de comida, vamos a necesitar que la gente nos dé buenas opiniones para que más personas que tengan la incertidumbre de decidir al negocio o no, confíen en ello. Miren, por ejemplo, muy buena atención del personal, muy rico, sin duda regresaremos. Ellos contestan automáticamente. Ahora regresamos por tu comentario. Ya estamos, bla, bla, bla. Muy bien. Parece que tienen buenas recomendaciones. Hay bastantes recomendaciones. Es súper importante porque así la gente puede saber que es un negocio que tiene actividad y que la gente pues va ahí, se siente a gusto. Miren, incluso hay comensales que suben sus platillos. Eso también está padre. Entonces podemos opinar, guiarnos de esas cosas. Vamos a poner que contar con opiniones porque eso lo podemos migrar a una estrategia de que después de que la gente vaya a comer al restaurante, nos deje una opinión. La calidad de las fotografías y videos yo creo que puede mejorar muchísimo. En nuestro caso, con Shanghai podemos hacer algo bastante interesante. Por ejemplo, este tipo de contenidos es muy, muy saturado. Entonces nosotros podemos mejorar el contenido. Vamos a ponerlo acá. Mejorar el contenido. Como post y videos. Si podemos tener la opción de grabar en alta calidad o tomar fotos con mayor calidad, eso nos dará una mayor percepción en la audiencia. La comunidad, los likes, es una métrica que realmente no importa tanto. Es una métrica de vanidad. Pero sin duda nos podrá dar un indicador de qué tan conocido es el lugar y qué tan popular es. Entonces, más que nada es como una especie de autoridad para la página. Para eso sirven más que nada los likes. Porque tú puedes tener 10,000 likes, pero si ninguna de estas personas están comprando, entonces de nada sirve que tengamos tantos likes. Tienen aquí servicios. Yo creo que pueden poner mejor lo de sus servicios. de oración de variable en compras. Esta se puede utilizar. Entonces, servicios. Aquí puede incluso ser un menú. Y las mejoras que podemos hacer sería que nuestros servicios estén en nuestro menú. Perfecto. Creo que con el índice ya terminamos. Xiaoxen. Xiaoxen tiene muy buen contenido. Miren, el cover es de lo que me refería. Tiene muy buen contenido en esta parte. El video es lo de hoy. Si podemos hacer videos en el cover sería sensacional. Entonces, vamos a poner que videos. Competidor va a ser este Xiaoxen. No sé cómo se estudia Xiaoxen. Mejoras. El cover. No, no más bien aquí de las cosas que vamos a aplicar. Por ejemplo, aquí ellos tienen ya unas respuestas automáticas. No está el chat automatizado. No sé si lo bloqueé hace rato. Si le pongo aquí. Si tienen una... Esta configuración de la plantilla está bien. Porque luego tienen el botón a WhatsApp. En el caso de Cocina Liz. Creo que no era así. De hecho... Ah, no. Si lo tienen igual. Entonces, eso también es... Los botones. Los botones son importantes. No sabemos que a lo mejor... A lo mejor yo creo que lo que podríamos... Podríamos intentarlo. Si hay un WhatsApp o un Messenger. Ya será de probar la estrategia. La estrategia vamos a implementar para que haga la gente sus pedidos. Mejoras. Podría ser una mejora. Podría ser las plantillas. Aquí, no sé. Vamos a ver. Facebook otorga plantillas de acuerdo al negocio. Entonces, hay que ver qué podemos sacar de provecho. Por ejemplo, ellos tienen muy bien sus datos personales. Incluso tienen una página. Esto es muy buena para cada negocio. Tener una página web. Si ustedes pueden tener la posibilidad de hacer una página web para sus negocios, se los aconsejo. En iPad también hacemos páginas web. Entonces, si ustedes quieren, pueden echar una vista por ahí. Aquí vemos que la página también fue creada en 2016. O sea, también ya llevan un ratito. El contenido se ve mejor. Definitivamente. De hecho, tienen ellos una pestaña de ofertas que se me hace súper buena para cosas aquí que podemos utilizar. Ofertas. O pestaña de ofertas. Esto podría ayudarnos muchísimo porque si queremos lanzar alguna promoción, la gente podría saber en dónde poder ver esa promoción. En este caso, la pestaña de ofertas. Las opiniones siguen siendo fundamentales en los negocios. Ellos también tienen opiniones. Y parece que tienen muy bien su parte de Community Management. De hola, nos podrías comentar más claro por qué no te gustó. O sea, sí responden los comentarios, interactúan con los comensales. De hecho, vemos que a todos les responden. Eso es una muy buena práctica. Entonces, vámonos a anotar eso. Interacciones. Con los clientes. Eso siempre es fundamental en cualquier marca, en cualquier negocio. Debe ser fundamental tener una interacción con el cliente. Súper bien. Parece que tienen muy buenas valoraciones. Parece que no solamente son comida china. Tienen más cosas. Esto es lo que me refería. Tener un menú. Tener un menú aquí nos va a ayudar bastante porque la gente simplemente, si está en su móvil, puede checar qué es lo que se les antoja de comer. Sin necesidad de abrir una aplicación externa. Aquí hay que podemos optimizar las cartas. Definitivamente se pueden estar optimizadas. Nos va a hacer una cosa aquí en optimizar las cartas. ¿Cómo optimizar? Que el texto sea grande y claro. Fácil de leer. Esto es súper importante porque obviamente si yo lo estoy viendo aquí ahorita en mi computadora no distingo nada. Imagínense a alguien que lo vea en mobile. Las fotos. Las fotos. Las fotos. Las fotos cuidas con el celular. Tienen buena calidad de contenido. Vamos a ver este. Es conciso. Hay más imágenes. Podremos tenerlo como consideración. Manejar. Post on. Más imágenes. Qué texto. Y yo aquí agregaría que manejar más videos. Publicaciones. ¿Qué han hecho ahorita? Eso no lo analizamos con la cocina Liz porque estamos en un desorden pero aquí vemos que la última fue del 16 de junio. Dicen comercio rico. ¿Qué dicen? Comer rico y es de noche. Jóves domingo. De jueves a domingo. Parece que tienen bastante interacción con sus públicos. Hay gente que les escribe. No sé. Me parece que esta publicación posiblemente haya sido patrocinada. Probablemente sí. Pero parece que sí saben hacer un poco de publicidad en redes sociales. y veamos que manejan muy bien sus imágenes. Yo optimizaría posts con poco texto. Sí. Vamos a poner eso. Manejar posts con poco texto. ¿Por qué poco texto? O sea, a la gente no le gusta leer. La verdad. Esa es la verdad. Entonces, y aparte que no le gusta leer es más fácil para todo mundo consultar algo rápido, concreto, sin tener que echar choro y eso. Entonces, si ustedes pueden hacer publicaciones que tengan textos de tres líneas, no más, eso sería ideal para que la gente realmente cache la atención. De hecho, incluso esto de tres ya es mucho para una versión en smartphones, ¿no? Entonces, si podemos reducirlo más que nuestro mensaje al máximo, sería lo ideal. Los videos, bueno, ya vemos que ellos manejan, sí manejan unos videos por acá. De hecho, tienes ganas de seguir descubriendo el mundo. No solamente publican contenido relacionado a sus ventas, han ido mejorando bastante. Tiene eso de muerte en Japón. Esto es pésimo. Hay que saber distinguir entre lo que puede ser tu marca y lo que no puede ser tu marca. Es decir, no mezclen contenido que no tenga nada que ver con su marca, aunque sean, digamos, si ustedes están vendiendo comida japonesa, no pongan esto de muerte en Japón. O sea, no tiene nada que ver. Entonces, tener una línea clara de negocio son cosas que se pueden mejorar. Tener un branding definido. El branding definido, básicamente, o sea, el branding es como manejar bien tu comunicación de marca, ¿no? O sea, desde colores, cómo escribes, cómo contestas a tus usuarios, entre muchas otras cosas. Pero, por eso estamos haciendo este benchmark para que podamos tener más claro cómo vamos a hacer las cosas y en qué medida vamos a poder mejorar. Miren, si no tenemos algunos eventos, ellos parece que sí, tienen varios eventos, eso se me hace súper cool. Creo que podemos aprovecharlo muy bien para algunas estrategias. Vamos a manejar esto, manejar eventos. algunos eventos. Alguna promoción también puede ser. Grupos. Lo de los grupos, yo les recomiendo que si no tienen pestañas que sean de utilidad para la gente, no las agreguen en su página de Facebook. Entonces, es limitar el uso de pestañas. Seguimos con nuestro benchmark. Rapidísimo. Comida china. Comida china de por sí es muy genérico. traten de buscar un nombre que sea de veras. El nombre tiene que ser más rápido y que se pueda recordar fácilmente sería ideal. Y esto se llama comida. Comida china. Vamos a poner un nombre original. El original o mejor dicho un nombre fácil de escribir y recordar. Ellos de hecho carecen de información aquí. 539 personas no tienen tanta comunidad. Tienen bien su ubicación. Horario. Ok. Y hasta ahí. No tienen métodos de pago y todo eso. También es importante que no le agregamos en la otra que era métodos de pago. De hecho, también cocina comida china también lo tenía. Yo lo dejamos aquí. Porque así la gente sabe si puede ir a ese restaurante con tarjetas o no. Publicaciones. El cover y el título ya, bueno, la foto de perfil tenemos que optimizarla. Yo lo pusimos entonces no veo la. Hay que ponerla otra vez. Por ejemplo, este tipo de contenido es muy atractivo. El contenido que sea chiqui depende mucho la forma, la comunicación de la marca. Pero eso llama mucho la atención. Es muy coqueto. y manejan bien sus posts. Ellos manejan bastante bien por lo que vemos. Muy cortito, eso es a lo que me refería. De hecho, es como un meme, ¿no? Yo con ganas de cenar, tú que no sabes dónde ir y por nuestro rey favorito. Muy bien aplicado aquí. Ya están, me dan ganas de dejarles un me gusta. Esto está perfecto, muchachos. Tienen que aplicar esto en sus publicaciones. Incluso memes, memes, pero memes en la onda de su marca. Estará perfecto de su negocio. Memes. El poco texto ya lo sabemos. Vamos a seguir. Es importante también definir muy bien el target de qué hacemos o qué no hacemos. Y eso puede ir en nuestra descripción. Eso es lo que me refería con saber de qué es este negocio. Por ejemplo, ellos disponen comida china preparada en wok frente a ti. Esto está padre ofreciendo los productos frescos a la mejor calidad sin grasa. Pero ellos saben qué onda. Está bien esta descripción. Yo creo que se podría mejorar. Pero si quieres decidir o quieres decir qué es lo que haces en esto, yo creo que lo puedes mostrar más con tu contenido. Fotos, vamos a ver. Fotos. Hay algunas fotos. De hecho, hay una muy buena y buenas fotos también. No están optimizadas. Hay contenido variado. Entonces, hay que tener consistencia. Vamos a poner eso como... Falta Woktai. Woktai igual ya tienen un rato trabajando. Me parece que es de 2012. Imagínense, para la actividad de la página estos números tendrán que ser muchísimo, muchísimo más altos. Entonces, ojo ahí. Aquí el contenido puede mejorar muchísimo. Ya vemos que cada marca tiene su estilo. Vamos a ver qué opiniones tienen ellos. También tienen bastantes opiniones. Creo que ya estamos. Miren otra pestaña de menú aquí. Ellos no utilizan la pestaña de WhatsApp, el botón de WhatsApp, perdón, pero sí el de enviar mensaje. Si tenemos el de enviar mensaje, no tienen... Ah, si tienen preguntas automatizadas, qué tipo de comidas sirven, qué tipo de comidas sirven. Está bien esto. Quiero ver el menú. Dónde están. Estas preguntas varían de acuerdo al negocio. Para comida china list, a ellos les preguntan más por la ubicación que por los precios, por ejemplo. Entonces, estas comidas automatizadas, estas preguntas automatizadas van a tener que venir en relación a sus clientes y identificar bien esos pequeños detalles, qué es lo que más les preguntan y poder hacerse el camino más fácil. Si yo le doy aquí clic, ellos podrán inmediatamente me van a desplegar una respuesta automática, lo cual obviamente reduce el tiempo y para mí como cliente me hace sentir escuchado y que rápidamente me responden. Entonces es muy bueno. Ya después lo veremos en la creación de la página de Facebook. Igual el menú está muy chiquito. Muy chiquito. Empecé que manejan buenos colores en colores chillantes. Es muy difícil de leerlo, incluso en computadora. Imagínense, en celular. Fotos. Seguimos con esto. Fotos, muy buenas fotos. Muy buenas fotos. De hecho, están manejando bien sus posts, bien sus copies. El copy es el texto que viene aquí. Es una descripción. Y aquí se nos estaba olvidando algo. La llamada a acción. Hacer. Joder. Hacer post con llamada a la acción. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, cuando tú pongas algo en tus páginas, siempre tienes que tratar de buscar esa llamada a la acción. Tienes que decirle a la gente qué quieres que hagan. Por ejemplo, aquí ellos ponen, llama, haz tu orden y nosotros te lo llevamos. Esa es una llamada a la acción. Quiero que llames a este número de teléfono para que ordenes lo que más te guste. Creo que esto sería todo. Eventos. No sé si tengamos eventos aquí. Igual, tiene su aniversario en octubre 17, pero esto cuando es octubre 17. Pues realmente tiene su... Bueno, cada quien sabe qué hace aquí. Pues bueno, por el benchmark de Facebook hemos terminado. Muy bien, ya estamos aquí en Facebook y ya le hemos hecho la página a Shanghai. Si quieren saber todo el proceso que hicimos y cómo sacarle el mejor jugo a estas herramientas que las páginas de Facebook otorgan, véanse este video de cómo crear una página de Facebook paso a paso. Pero para no perdernos, les voy a poner en contexto algunas de las cosas que hicimos para Shanghai. Pusimos su foto de portada, su foto de perfil y también definimos algunos de los servicios e información que ellos están haciendo. Entonces, llenamos estos datos, pusimos estas fotos, llenamos esta descripción, definimos los horarios, agregamos el correo, etcétera, etcétera. Les digo, si quieren saber más acerca de cómo lo hicimos, les recomiendo este video de cómo crear una página de Facebook paso a paso, ahí no se perderá nada. Algunas de las otras cosas que hicimos también fue hacer una publicación de prueba para que se suscriban al canal de iPen y no se pierdan nada de lo que vamos a hacer para esta serie interactiva de Shanghai, cómo vamos a hacer esta migración a digital, más bien de cómo ya lo estamos haciendo, cómo vamos a aumentar sus ventas en un 50% y cómo vamos a ir creciendo en esta comunidad. Así que lo que vamos a hacer para este negocio va a ser crear una estrategia de contenido para que la gente que esté interesada en consumir comida china tenga información relevante y puntual de cuál es el mejor sitio para consumir comida china en Toluca. Entonces, eso es lo que vamos a hacer y quiero que ustedes me acompañen ahorita a poner nuestro post ahora sí de bienvenida. Nosotros ya creamos un post que se llama el post 1 y vamos a ponerle un copy atractivo. El mejor lugar para ordenar comida china. Vamos a ponerle así, interrogativo. Vamos a apoyarnos un poco del copyright que es la estrategia de hablar mediante palabras, ¿no? Vamos a ponerle comida también y ¿por qué no? Un emoji. Los emojis también funcionan bastante bien. Corazón rojito y vamos a poner un corazón verde también. En rojo no nos gusta más. Vamos a hacer aquí lo vamos a publicar ahora sí. Suscríbanse. Si se les ha olvidado suscribirse, suscríbanse. Realmente vamos a estar otorgando información muy importante para que todos sus negocios crezcan. Vamos a ver cómo quedó el post que ya realizamos. Oh, qué chulo quedó. Qué chulo. Ya abrimos haz tu pedido domicilio Shanghái comida china cantonesa. Perfecto. Ya tenemos nuestro primer post y esto solo es el principio. Vamos a pasar de cero seguidores porque no hay nadie que nos siga ahorita y vamos a crearle un buen número de likes para dar autoridad a la página. Vamos a hacer anuncios para esta página para tener ofertas, para captar clientes y posteriormente convertir a ventas. Así que esto ha sido toda la sección de Facebook. Seguimos adelante. Esto solo es el primer paso. Crearemos contenido de valor que aporte mucha información para los clientes y posibles clientes de Shanghái. También haremos unas campañas publicitarias pero eso lo dejaremos para otro video. Por eso es importante que te suscribas y que estés al tanto de nuestros videos para que no te pierdas esta serie que va a ser asombrosa. Así que, si tu negocio es de otro sector o otra industria, déjalos en los comentarios para saber de qué se trata. De todos modos, esta estrategia que estamos desarrollando te puede dar una visión más concisa del entorno digital y cómo migrar hacia esto porque una de las formas de atraer más clientes es a través del marketing digital. Si aún no te queda muy claro qué es el marketing digital y cómo funciona, acá te dejo un video. Esto ha sido todo. Hasta aquí el video de hoy. Suscríbanse para saber más acerca de cómo redescubrir su negocio a través del marketing digital y, ¿por qué no? Para disfrutar de un buen plato de comida china. Comparte este video con tus amigos de verdad y también dale like ya que estás por ahí. Vamos a ver qué tal está la comida. Está muy bueno esto. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno.